Sucedió invitacional de TFT Latam, Juppeson vs. Rohan. ¡Vamos! Hey Platinoops, ¿qué fue? Estoy muy contento porque gracias a la gente de Riot que nos ofreció esta invitación para fomentar simplemente el crecimiento de TFT en la comunidad, voy a enfrentarme contra Rohan y vamos cada uno a participar con tres creadores de contenido. Entonces es una iniciativa que nace simplemente para jugar entre nosotros y el que sea ganador va a tener algunos premios para compartir con sus seguidores. Entonces les quiero comentar un poco de qué se trata el invitacional para que estén ahí presentes y apoyen a todos los creadores de contenido. Van a haber ocho jugadores que se enfrentan al evento, no te pierdas a Juppeson y Rohan en el TFT invitacional Latam. Acá está la miniatura, bro, que esta miniatura es una locura, la hizo este chabón que se llama Koi, voy a dejar el link de él y de sus redes sociales en los comentarios del video porque realmente esta miniatura no tiene sentido. Vamos poco a poco. El Pengu no juega, el Pengu está tranqui, pero nada, yo tengo el gorrito del Pengu con cariño. Bro, la barba la tengo cupida. Yo tengo la barba bien ahora, pero a mí no me sale acá un poquito. Y el chabón, bro, me hizo la barba cupida perfecta. El mechoncito blanco está perfecto, el pelo largo está perfecto y tengo el gorrito del Pengu. Acá hay un Urgot en el medio que me encanta usar a Urgot, así que es genial. Y Rohan está acá con la sonrisa que él tiene así como de ladito, bro, y está con Llanita. Así que nada, está roto. Entonces de mi lado tengo Arucardo, tío Arucardo, gran creador de contenido y parte de la vieja guardia, que es como un grupo que tenemos con Gama, que es un chabón de Riot que es muy buena onda. Está Invader que la está rompiendo en Europa, bro, casi fue el top 1 de Europa. Él es de Argentina también, gran amigo y creador de contenido. Y viene jugando muy, muy bien. Así que nada, me pareció que merecía participar. Invité a Manute también. Y en el Twitter, ahorita les quería enseñar el Twitter también. Bueno, pasó algo en el Twitter que se los comento ahorita al finalizar el video. Así ven qué onda y qué va a pasar con Manute. Y nada, del lado de Rohan, invito amigos, entre ellos Munday, Calypso y nada, vamos a estar ahí atentos a ver qué onda y a ver quién logra llevarse la victoria. Galaxias, el set 3 de TFT ha cambiado. Mini leyendas llegan desde distintos rincones del universo. Nuevos campos de batallas abren sus puertas. Unidades versátiles se integran a las alineaciones y con ellas nuevas composiciones surgen en los tableros de todo Latam. Juppeson y Rohan han reunido a distintos creadores de contenido para celebrar el inicio del pase Galaxia 2 con un enfrentamiento como ningún otro. ¿Quién será el ganador de este duelo épico? No te pierdas TFT invitacional Latam encabezado por Juppeson y Rohan y se llevará a cabo el viernes 19 de junio. O sea, si están viendo, yo estoy grabando este video el 18, pero probablemente lo suba al mismo 19 temprano. A las 18 horas Perú, 19 horas Chile, 20 horas Argentina. Entonces, estén atentos dependiendo de su zona horaria cuándo va a ser y nada, para que lo vean y no se lo pierdan. Esto sería, la gente de España, por ejemplo, va a ser a la una de la mañana España más o menos. Y va a estar en vivo a través de mi Twitch, Juppeson. Rohan también lo va a transmitir en vivo y todos los creadores van a estar transmitiendo los Moondays, Anubis, Calypso. Ahorita hablamos de Manute, Invaders y Arucardo. Entonces, realmente les pido apoyar a todos los creadores de contenido y la idea es disfrutar entre todos este juego que realmente nos gusta y nos apasiona. Vamos a hablar ahora del caso de Manute y primero voy a decir quién es el reemplazo. Por Manute yo invité a Roja Senpai, que es un gran creador de contenido. Roja Senpai, también voy a dejar el link para que lo puedan seguir durante la partida. Un chabón que también es parte de la vieja guardia, que somos como gente que hace rato venimos jugando. Y nos apasiona, digamos, todo lo que es el gaming como tal. Entonces, lo que les quería mostrar entonces era lo que pasó en el Twitter. En el resto de las redes sociales nos pasaron muchas cosas, pero en el Twitter, como al comienzo iba a ser TFT invitacional organizado o lo organizó, digamos, la gente de TFT Latam, la gente de Radio Latam, pero iba a ser un invitacional donde Jupe y Rohan invitan a tres personas. Y listo. ¿Qué pasa? En el título surgió como TFT invitacional Latam. La gente espera que las personas sean de Latam. Yo había invitado a Manute. ¿Por qué invité a Manute? Vamos a arrancar por ahí. Manute, bro, ha creado contenido más que nadie y tiene una fanbase increíble en Latinoamérica y realmente ha apoyado mucho a nivel guías, a nivel todo, la creación de contenido en Latinoamérica. Es un chabón al que le tengo el mayor respeto y cariño por la buena onda que transmite y constantemente la búsqueda de superación de límites. Entonces, ¿qué pasó? Pusimos los invitados, pusimos todo y como que hubieron algunos comentarios diciéndole que, bueno, un español quitándole puesto a un latino, nadie le quitó el puesto a nadie porque nosotros lo invitamos, ¿desde cuándo Manute en Latinoamérica? Entonces, en base a eso, Manute se declara y dice, ah, bueno, entiendo los comentarios, a Tio Fier también estaba invitado y por razones personales no pudo estar. Entonces, nada, en base a eso, ¿qué pasó? Salió Manute, lo tengo por acá, acá está, y colocó esto. Viendo comentarios, creo que es más adecuado ceder mi puesto para que Juppeson invite a alguien de la TAM. Mi objetivo siempre es apoyar a la región y nunca quitarle el puesto a nadie. Igualmente, estoy muy agradecido por Radio Tijuppe y daré toda la visibilidad que pueda durante el evento. Entonces, nada, Manute decide salirse para darle espacio a otra persona de la TAM. Me parece una decisión noble y humilde de su parte y al mismo tiempo me entristece y me enoja porque era un invitacional y para mí no existen barreras. Yo creo que no existen fronteras en la creación de contenido porque yo hago un contenido y alguien de China, si me quiere ver, lo puede ver. Entiendo que las personas en verdad lo que decían es che, apoyemos la región lo más posible y obviamente querían darle un espacio a alguien de Latinoamérica y nadie nunca habló mal de Manute porque Manute es buena onda. El torneo va a estar muy, muy bien entretenido, bro. Entonces, les recuerdo, Invader es una locura, a Rucardo va a estar fuerte y vamos a estar en vez de Manute va a estar Roja Senpai. Así que nada, Fcita Manute, pero también les quiero decir que ese mismo, el sábado probablemente voy a hacer una entrevista con él y vamos a estar charlando de creación de contenido múltiple y de todo tema de comunidad también para que vean qué onda. Yo quise hacer este video para promocionar el evento, para que sepan que este evento está y que lo vengan a ver en mi Twitch cuando arranque. Así no se lo pierden y nos vamos divirtiendo y vamos viendo cómo están las composiciones y buena onda con todo. Pero también para que tendieran todo el drama que se ocasionó dentro del universo. A futuro van a haber más cosas. La idea es hacer cada vez más cosas entre regiones. Obviamente hacer que todo el ecosistema crezca, que crezca más Latinoamérica, que crezca más LAN, LAS, Europa, Corea, Marte, Júpiter y la otra galaxia que está al lado de la Vía Láctea. Así que nada, los espero mañana en el torneo o hoy, si están viendo el video hoy viernes. Y recuerden, superen sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos en la reacción. Chao. Chao.